Fue en apenas 8 días, protestas masivas en 140 ciudades del país. 40 de ellas en toque de queda, más de 10.000 personas detenidas, despliegue masivo de la policía militarizada, envío de helicópteros de guerra y francotiradores como forma de intimidación, represión, agentes golpeando a personas ancianas y a periodistas. 140 sufrieron agresiones y 33 arrestos. Todo en un país donde cada año la policía da muerte a 1.100 personas. ¿Pero para la prensa se trata de una tiranía? ¿De un estado autoritario? ¿De un régimen? El día que leamos como titular El pueblo se revela contra el régimen racista y violador de derechos humanos de Donald Trump, les creeremos algo de lo que nos cuentan sobre Cuba. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.